En el marco de la tercera fase del Plan Choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional, en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logran dar un golpe contundente contra las bandas dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes en el departamento de Arauca, logrando la desarticulación total de la banda denominada Los del Malecón o Los Piratas. Esta operación se desarrolló utilizando técnicas avanzadas de investigación, como lo es la utilización de agentes encubiertos. En coordinación con la Fiscalía Primera Seccional de Arauca, se logra el desmantelamiento de todos los eslabones de la cadena criminal, que operaba especialmente en el sector de El Malecón y en el barrio Las Playitas. El operativo se desarrolló mediante cuatro órdenes de allanamiento y registro, las cuales se llevaron a cabo en el sector 12 de octubre, Villa San Juan, Urbanización Playitas, Vereda Barrancones y en el centro poblado de Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Arauquita, que dio como resultado la captura de nueve personas, ocho de las cuales mediante órdenes judiciales y una captura en flagrancia. Es de anotar que el líder de esta banda se hacía denominar como alias Fabián, una persona joven de aproximadamente 23 años de edad. Esta banda delincuencial comercializaba aproximadamente 1.400 dosis mensuales de estupefacientes, que en el mercado negro equivalen aproximadamente a 14 millones de pesos para una renta anual de 168 millones de pesos. En esta operación también se lograron incautaciones importantes como computadores portátiles, cámaras fotográficas, memorias USB, que obviamente nos van a aportar más elementos materiales de prueba para la investigación. Es de resaltar también que esta investigación se desarrolla mediante una labor metódica de investigación, la cual se desarrolló durante aproximadamente seis meses. Quiero también resaltar la cooperación eficaz por parte de nuestras fuerzas militares, quien fueron fundamentales para el desarrollo de esta operación y del trabajo armonioso que se desarrolló con la Fiscalía General de la Nación. Estas personas van a ser judicializadas por varios delitos, entre ellas el tráfico ilícito de estupefacientes, entre otros. Bueno, tenemos conocimiento que especialmente delinquía en el municipio de Arauca, pero no se descarta que también operaban en otros sectores del departamento. Esta banda delincuencial se caracterizaba especialmente por distribuir el estupefaciente en los parques de la ciudad de Arauca y en las entradas de algunos de nuestros colegios. Este es un golpe importantísimo para desestimular el tráfico ilícito de estupefacientes, que tanto daño le hacen a nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, en estos momentos, eso es materia de investigación, estamos tratando de establecer estas rentas criminales hacia qué grupo armado organizado o grupo delincuencial organizado iban a estas rentas criminales. Tenemos conocimiento que estos estupefacientes provenían del centro del país y no se descarta que también pudieran tener origen en el suroccidente colombiano. Coronel, ¿Alia todavía tenía otros antecedentes? Bueno, no tenía antecedentes sobre tráfico de estupefacientes, pero estamos profundizando para mirar qué otras órdenes pueda tener o qué otras investigaciones estén en curso. Es fundamental y hacemos la invitación a todos los ciudadanos del departamento de Arauca para que nos sigan colaborando con información que permita desarticular estas estructuras de crimen organizado que tanto daño le hacen a la juventud, a la sociedad araucana. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro de este país. Y en la medida que la fuerza pública en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logre golpes contundentes a estas organizaciones, estaremos salvaguardando el futuro de nuestros jóvenes. Logramos información importante y dentro de la investigación se han logrado que se realicen dos imputaciones adicionales y muy próximamente es posible que se desarrollen otras órdenes de captura que logre obviamente otras capturas importantes.